¿Por qué no escribes una canción? Que habla acerca de, no sé, del amor puro, etc. Y la primera persona que se me ocurrió como inspiración fue mi papá. Mi papá hoy no está aquí. Sin embargo, se la quiero dedicar hasta donde quiera que esté. Esta canción va así. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón sente por ti. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Y yo sé un bien que a veces no puedo decirlo. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Y yo sé un bien que a veces no puedo decir lo que mi corazón está aquí. Que se haga un poco más Y se también Que no me puede Me va a aprender Que no me puede Si me va a pasar Sofrir y darle conmigo Si me equivale a llegar Si yo no me deberán comenzar Se regresa conmigo Si mi paredes contigo Si me equivale a llegar Si yo no me deberán comenzar Se regresa conmigo Una tijera que venga con tus palmas arriba Si no te puedo asegurar Este día la que se convido Que le pongo a lo que haces y no Que se conviene a que otro día Que le pongo a lo que haces y no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!